Continuamos en el Colar Suite, creo que se llama este hotel, ya en estos momentos son los últimos instantes por decirlo así que vamos a estar aquí ya que como les decía este era el hotel que íbamos a tener inicialmente, es otro que queda más o menos a una cuadra aquí, casi una cuadra en estos momentos así que ya prácticamente estamos empacando todo, les muestro, tenemos casi todo full, está un poco desordenado pues porque ya no vamos a ir de aquí es innecesario tener las cosas ordenadas, ya donde vamos a estar realmente hasta el viernes, hoy lunes 18, ya pues íbamos a ordenar bien bien las cosas les muestro chicos, vamos a ir a la playa, les quería comentar mi primera vez ya como tal metiéndome al mar ayer pues como tal llegamos cansados, queríamos aprovechar que este hotel era mejor voy a aprovechar y voy a guardar algunas bebidas que realmente el calor aquí está insoportable y eso que está siendo fresco voy a llevar lo que es un poco de power y ayer también lo que es un tecito que tengo por aquí vamos a llevar agua importantísimo, estar tomando agua en climas calientes y por aquí tengo unos jugos por cierto ninguna de estas marcas me pagan, vamos a llevar todas estas bebidas chicos, vamos a listarlas y como les decía va a ser mi primera vez ya como tal yendo al mar, ya lo he visto pero no he entrado al mar vamos a grabar video de reacción pero primero quiero mostrarles la habitación de mi padre para que vean que tan diferente de esta suite, creo que esta habitación es casi lo mismo pero pues cambia un poco por aquí está la habitación donde se quedó mi padre y mi hermana, les quiero mostrar un poco antes de irnos pues como son estas habitaciones de este hotel creo que le eché llave, ahora sí, nos cerremos, por aquí tengo las cosas la verdad al momento no creo que se pierdan bueno chicos ellos también tienen mesita como pueden notar, lo que no tienen ellos es comedor como pudieron notar yo tengo comedor de 4 puestos, la cama prácticamente es la misma sino que la mía es triple, esta es cama doble por aquí tenemos, bueno igual mesita de noche, por aquí un poquito de mesa de noche, también closet amplio, por aquí estamos a la bala chicos también cuentan con televisor pero pues ellos si tienen telecable, también tienen un sofá, aquí está la otra mesita de noche ellos cuentan con balcón, algo que realmente a mi me hubiera encantado tener pero pues ni modo chicos, es lo que hay en la otra habitación me favorecía es porque como es triple pues puedo dormir uno más cómodo esta también cuenta con aire acondicionado, está por allí, básicamente como pueden notar la habitación es más pequeña pero tiene por ejemplo balcón que yo no tenía, tiene esta vista tan espléndida aquí al frente del hotel el baño, vamos a mirarlo, también cuentan con bañera, inclusive ellos si tenían cortina, nosotros no teníamos el baño es casi igual de grande, lógicamente no está exactamente igual de grande porque como pueden notar también tienen aquí el lavamanos, también muy amplio, el baño nosotros donde estábamos si era mucho más, más grande pero básicamente este es lo mismo, solo que un poco más pequeño como pueden notar ustedes casi son las habitaciones de este hotel, muy cómodo por cierto, pues se duerme muy bien ya pues nos veremos en la playa hoy ya estamos en el mar chicos, en estos momentos como ahorita tenemos estos espectaculares paisajes como podrán verlos, aquí al frente mío tengo el mar, todavía no se los quiero mostrar, quiero mostrarles un poquitico más de detalles así que bueno vamos a ver cómo va mi primera vez metiéndome al mar, como les digo nunca antes lo había hecho anteriormente no he podido viajar, anteriormente no he podido tener estos, por decirlo así, gustos estos privilegios de darme este paseo, estas vacaciones tan espectaculares así que chicos les voy a mostrar el mar y les voy a mostrar mi reacción metiéndome lógicamente no meter el celular porque no está a prueba de agua pero realmente aquí ahora sí les voy a ir mostrando, por aquí tenemos este magnífico paisaje esta magnífica playa de Cartagena, realmente es espectacular por aquí estamos con la familia, les muestro esto es un paraíso entero venir por acá realmente se los recomiendo bastante, esto es una experiencia inolvidable que he tenido hasta el momento como les contaba el día de ayer pues como tanto nos quedamos en el hotel descansando bueno aprovechamos la piscinita que vieron pero ya hoy sí no ha tocado venir al mar así que nos veremos ya adentro bueno me voy a ir acercando de a poco, voy a quitarme ahorita las sandalias de baño ya la haberme las quitado pero pues vamos a hacerlo aquí como podrán ver está esta belleza, mucha mucha gente por cierto las normas de bioseguridad como pueden notarlas no se están aplicando de mucho por no decir que nada bueno ya no me he quitado las sandalias me voy a ir acercando de a poco a ver que tal bueno chicos como les dije mi primera vez me tiene mal mar, vamos a ver, primera reacción y está fresquita, bueno creo que me he quitado el esqueleto de goku chicos está magnífico, vean estos paisajes, es que es espectacular realmente realmente inigualable esta experiencia realmente es fantástico estar aquí chicos nunca en la vida voy a poder disfrutar de estos paseos básicamente viene de vacaciones realmente es muy chido voy a poder decirle a mi padre que por favor me grabe para ya meterme completo o sea que voy a nuevamente a salir y voy a decirle que me grabe a ver que me meto ya completo a ver que tal ahí está grabando, hágale un cuidado y ya vengo y ahí si nos metemos todo y ya está grabando, 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 Realmente el agua es muy salada chicos, realmente como no haya tenido nunca esta experiencia de estar en el mar al momento de uno meterse, lo que pasa es que uno sin querer traga agua, esta agua es demasiado salada, a veces se le metieron por la nariz y ni modo abriloso es imposible, básicamente pues los ojos arderían demasiado, voy a seguir bañando un rato y ahorita les sigo contando toda esta fantástica experiencia. Ya les pude haber estado un buen rato en el mar chicos, realmente fue espectacular, realmente se relajó bastante, creanme que es lo mejor de lo que puede hacer uno, lástima que sea tan salado, ahorita vamos a subirnos a este a recibir de cura, si no estoy mal en este puyama para mostrarles, ya casi vamos a salirnos porque hay bastantes cosas que hacer, así que pues les quiero mostrar, me he tenido que colocar las sandalias de baño, estas que lo dejan que pues básicamente no puedan pisar en paz, no deben meternos piedras, arena, en el más buenos lados, pero aquí si fue muy necesario, ya que estas piedras tienden a cortar, así como ya esta la puyama venida en el bar, para que no nos vayamos a caer, no creo. la gente se va a hacer bastante equilibrio, lo voy a decir, si no se enez, calzocrofe se fue a una portación, no esta en ese punto, esta en el lugar, piedra de estos arrecifos, maravilloso, la gente muy chevere avisó aquí acá, no estaba bien, como les digo, razonadamente hay mucho mas trabajo, este lugar que es la gente que ha tenido la piedra de la piedra, casi la cultura, por las playas, de ellos o no se dice ahora nuestro visto, la gente sí que está por acá, lo puedo aconsejar, la gente en layas, a Realmente es una sensación única, como ir, se nos ve viniendo y metiéndose al mar, recobrecernos al lado. Realmente los paisajes son espectaculares, ahí les muestro. Pasan momentos inigualables, momentos increíbles con la familia, se juntan los paisajes, la vista. Realmente es un lugar muy chévere para vivir, pero si uno ya está acostumbrado a vivir en el lugar de la ciudad donde uno ya ha estado durante muchos años. Realmente creo que es un sitio para ir a vivir, sería una de mis primeras opciones, pero cuesta un poco la única opción. Como les digo, la pasan muy espectacular. Vamos a tratar de hasta allí a ver qué tal entra en esa punta. Bueno chicos, ya hemos llegado, nos fue para Navidad y aquí estamos en esta punta espectacular. Espectacular la vista, como les decía, está haciendo un fresco increíble, no está haciendo mucho sol. Una de las ventajas de haber venido en estas épocas, no está haciendo mucho sol. Realmente está haciendo un fresco, no está pegando ese calor tan intenso que normalmente te da tu casa ajena. Realmente se pasa inigualable, es un paraíso, es un paraíso. Realmente es un sueño hecho en realidad, ir por estos lados, conocer, pasear un rato. Espero que veas la descripción de que la brisa no esté tirando el audio. Bueno chicos, ya tendremos que irnos, debemos ir a entregar los de donde estamos, irnos al siguiente hotel. Y seguiré documentándoles. Esta ha sido mi primera experiencia en el mar, espero que les haya gustado mucho este videoblog, narrándoles y contándoles cómo fue toda esta anécdota, toda esta increíble aventura, este paseo que hemos hecho familiar. Espero que me sigan apoyando, estén muy muy atentos a los siguientes videos que se vienen porque hay más por mostrarles. Estén muy muy atentos porque como les decía, tienen más videos de Cartagena, del otro hotel y como les contaba en videos anteriores en Isla Barú. Así que chicos, muy muy atentos y bueno, los dejo aquí con este increíble muelle que hemos visto dando una vueltica. Y bueno, hasta la próxima y bye bye, los quiero, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!